y saludos a todos mi gente aquí jones ortega en otro nuevo vídeo gastronómico hoy le tocó el turno tenga su café este coffee shop espectacular batamos aquí en el pueblo de san germán vamos a estar mostrando todos los platos que ofrece ambiente familiar bien amplio con muchas facilidades así que es la nueva aventura gastronómica del viajero van ortega aquí en tenga su café en el cafecito que delicioso se ve hecho por barista de maría que mejor un cafecito por la mañana vamos allá y bueno señores oficialmente llegamos aquí a tenga su café en el pueblo de san germán nos encontramos con miguel torre miguel estamos al huevo a miguel como está bienvenido acá y que bueno por fin tenerte en las facilidades de nosotros acá y tenga su café dentro de las guaguitas 102 oiga miren esto estamos aquí en san germán miren qué bonito se ve todo esto miguel muchas gracias por recibir al viajero van ortega ya me invito vamos a estar conociendo también a jose que ha sido un honor estar aquí en este negocio tan hermoso de gente buena un lugar exclusivo para las personas amantes del café solamente mira si tú obviamente eres del área oeste suroeste te invitamos a que te den la vuelta acá al pueblo de san germán específicamente en el barrio minillas en la carretera 102 kilómetros 36.8 dentro de lo que en estas facilidades del terreno conocido como las guaguitas 102 y aquí tenemos a lo que es tenga su café oye que tenga su café es un coffee shop sobre ruedas aquí tú puedes conseguir desde el café caliente hoy es riquísimo por las manos de un barista y el que es algo bien importante no es un café cualquiera un café con leche de tristón no 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 esto es un café que de verdad usted se lo toma y yo no sé verdad pero yo soy de los que piensa que llegaste allá a júpiter y bajaste yo pensaba que yo sabía hacer café y cuando precisamente en este caso josé miguel ten que es el dueño cada vez tenga su café me dio su café yo decía yo lo que yo hago no es café esto que se hace aquí definitivamente si es un café obviamente y tenemos otras variedades tenemos lo que es café frío tenemos lo que son café frozen con todos los sabores de vida por haber que más adelante los podrás ver si en detalle vamos a estar viéndolo claro que si tenemos muchas variedades de diferentes tipos de alimentos para que obviamente tú puedas desayunar o broncear entre amistades familiares o tú solo verdad porque algunas veces también sabemos que nos gusta tener nuestro tiempo para nosotros mismos y te invitamos a que lo pases súper rico y súper chévere aquí en tenga su café buenos días y gracias bienvenido bien el saludo josé miguel es un placer para mí el viajero van ortega estar aquí en el pueblo hermoso de san germán pero que para los amantes del café aquí josé miguel es barista háblanos un poquito de tu profesión que esto es algo bien elaborado esto es un café que no es cualquier café josé miguel es un café expreso café de baristas llevo años de experiencia en este mercado de lo que es el café y con la experiencia con el tiempo con el amor pues uno crea este producto queremos compartirlo con todos ustedes oiga mejor se empezando por esto tú tienes aquí tremendo café casa grande que eso es para empezar en un café de calidad un grano de calidad por cuenta me utilizamos casa grande que un tremendo café también tenemos este utilizamos gustos estamos utilizando el café que es un grano de calidad super de calidad cuando verá cuando vengan aquí a tenga su café aquí en san germán que aquí abajito están los teléfonos van a poder degustar buenos desayunos de calidad que lo van a ver a continuación pero el café que es el protagonista principal van a poder degustar un buen café para tener alternativas de un tremendo desayuno y lo puede bajar ese desayuno como yo digo con un buen cafecito y ¡Gracias! 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 Y cuéntame José que estamos viendo aquí que esto es lo que hace ponerle el café al segundo nivel. Correcto, sí. Ese cliente que le gusta ese toque dulzón, ese saborcito, aquí tenemos las opciones para el mismo que es caramelo, amaretto, almendra, coco, hazelnut, gingerbread, tenemos de temporada de peppermint, butter pecan, tenemos para todos esos gustos. Sí que es bien fascinante José. Básicamente, como dije, se corona el café a otro nivel con diferentes sabores. Se lleva esto prácticamente a la persona que le gusta el café, sube al cielo, tiene un viaje ida y vuelta al cielo y vuelven igual. Se toma otra y vuelve otra y se va. Otros tipos de café, aquí no solamente son cafés calientes, cuéntame qué extensa variedad ustedes tienen y qué pueden esperar las personas, los visitantes gastronómicos, cuando vengan aquí a su negocio. Aparte del café caliente tenemos los teces, tenemos el chai latte, que es de especias, que es riquísimo, también tenemos el chocolate caliente. La gente le encanta. Para los amantes del chocolate José. Sí, 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 es bien aclamado y también tenemos los fríos, que son los frozen coffees. Cuéntanos de eso. Los frozen coffees, pues, sale con el café, sale con el hielito triturado y puede ser con un sabor al gusto del cliente, que puede ser chocolate, caramelo, puede ser chocolate blanco o también puede ser cualquiera de estos sabores. ¿Qué horarios hay disponibles en Tenga su Café? Estamos abiertos de martes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óigame, y que, oye, hasta las 1 de la tarde, todos los puertorriqueños en la diáspora, puertorriqueños aquí en la isla, las personas de América Latina que nos siguen aquí en el canal de YouTube, nos siguen por Facebook, Instagram, saben que si les pasa de las 10 de la mañana a 11 de la mañana, todavía tienen tiempo para venirles y degustar ese café. Tanto caliente como frío para que se refresquen. Ave María José, cuéntame que estamos viendo ahí. Estamos ya en la confección, mi gente. Este revoltillo con queso moisture y jamoncito con soup de mallorquita y aquí tenemos pollitos, jamón de pollo. Ave María, jamón de pollo. La tuve, la taza. La tuve con 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 ,9,0,9,9,9,9,9,G,9,9,9,9,1,1,2,0,6,9,9,9,0,1,2,0,6,0,6,0. ¡Suscríbete! 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 el cafecito que es nuestro plato fuerte el alma secreta este es el protagonista de esta novela el café el latte así que cuando vengan van a tener toda la experiencia completa ya vieron aquí los platos ahora el viajero van ortega se va a sentar aquí a degustar y de verdad que gracias por todo muchachos vamos vamos ahora la parte de la degustación estamos aquí en tenga su café san germán puerto rico vamos allá y bueno señores ya llegamos definitivamente a la parte de la degustación estamos aquí en tenga su café ya vieron todos los platos principales entre muchos platos que pueden escoger cuando vengan aquí a degustar estas ricas opciones de desayuno con el café ya vieron el café frío así que miren esto tengo aquí los waffles que los waffles son home main saben que para poder degustar esto esto no es de cajita como les deje saber esto es hecho aquí home main exclusivo que tenga su café así que cuando vengan aquí esta área y tengan la experiencia gastronómica en tenga tu café miren qué bonito vas atrás el carretón que me encantó mucho pidan los waffles y entre todos los otros platos así que vamos a estar degustándolo para todos ustedes a ver cómo sabe mi gente miren esto uff con la frutita el whiskrín ave maria miren esto qué delicia se me está haciendo la boca agua así que vamos a probarlo vamos allá miren estos señores uff en el sirop o maria miren esto uff qué delicia esto se ve de show vamos a probarlo mi gente esto está otro nivel esto está exquisito delicioso óigame el sabor del waffle crujiente por fuera el siro sabe buenísimo miren la fruta aquí con su whiskrín miren esto familia buen provecho provechito señores ya vieron qué rico óigame porque tú sabes que lo que uno prueba por ahí congelado básicamente es como una chancleta puerto rico me te veo nada nada que ver prueben esto esto está a otro nivel cuando vengan aquí a tenga su café el waffle home main exclusivo de verdad que está delicioso mi gente nuevamente otro cafecito ya vieron confeccionado por un barista manos profesionales así que miren esto familia voy a cerrar los ojos porque estoy que disfrutárselo de verdad que esto es un café de verdad todas las personas que vengan de la diáspora puertorriqueños en la isla américa latina y quieran beberse un buen café no se pongan a inventar que si aquí ya ya no tenga su café aquí en el municipio de san germán ave maría yo subí al cielo y bajé esto fue un pasaje ida y vuelta sin escala esto está delicioso de verdad que está exquisito seguimos esto es un café de verdad gente llegó la parte favorita mía miren esto la mallorca pollo queso suizo y el huevito y pollo uff miren esto así que vamos a probarlo vamos allá delicioso mi gente y el huevito miren blandito la mallorca está blandita el sabor es otro nivel el queso suizo el pollo definitivamente esto es una explosión de sabor a quien tenga su café san germán está delicioso vamos allá mi gente finalmente nos fuimos por el jordocito un jordocito típico de puerto rico un jordocito a lo boricua miren esto miren esto su papita su quechu mayonesa mostaza tiene también su pepinillo vamos allá mi gente el jordocito delicioso familia ya saben otra opción en las muchas opciones que hay cuando vengan aquí el extenso menú que hay aquí en tenga su café cuando vengan a degustar esos cafés fríos el delicioso café que ya vieron que está a otro nivel así que con esto seguimos mi gente mientras tanto voy a apagar cámara y voy a degustar con calma todos estos alimentos que están deliciosos seguimos vamos allá bien mejor que miguel para hablarnos en detalle de todas las facilidades y todo lo que también se puede hacer aquí cuando estén a quien tenga su café las personas interesadas pues mira juan gracias ver por la oportunidad que nos estás dando y por la visita nuevamente que te podemos decir somos un lote de terreno privado donde no tan sólo tenemos lo que tenga su café también estamos haciendo de la invitación a todas estas personas que precisamente tienen ventas ambulantes ya sea en food truck o hasta en carpa a que pueden llamarnos verdad para en este caso reservar su espacio y con el 787 645 5694 eso sería con este servidor miguel torres o también se pueden comunicar en este caso con josemiguel 10 al 787 431 238 y ahí consiguen más información mira que estamos perdiendo espacios de 25 por 25 también tenemos espacios de 10 por 10 tenemos en este caso facilidades con un amplio estacionamiento central tenemos en este caso una cisterna de agua de mil galones tenemos baños portátiles estamos utilizando o tratando de ser lo más eco friendly eso es bien interesante en el cuéntanos a detalle eso me voló la cabeza me encantó mucho ese concepto pues mira así lo que pasa es que sabemos que verdad muchas veces no utilizamos o no reutilizamos o no reciclamos verdad lo que este caso son materiales que ya la gente quiere desechar y si te percatas todo lo que es el terreno está cubierto por lo que es prea reciclada que prea reciclada es nada más y nada menos que esta verdad que algún momento dado se sacó de alguna carretera y la iba a desechar o le va a tirar quizás en algún sitio donde se iba a contaminar pues nosotros la aprovechamos y lo utilizamos entonces aquí aparte de que también es fácilmente removible nuevamente aparte de eso estamos utilizando lo que es la energía solar porque todos y cada uno de los focos que están alumbrando el área están consumiendo lo que es energía solar durante el día y por la noche pues tenemos la bendición de que obviamente se alumbra el terreno con eso y estamos también limitando lo que es el desperdicio de lo que es agua potable y por eso tenemos una reserva de mil galones la cual es suficientemente verdad se puede utilizar suficientemente bien para lo que es las facilidades de los futuros y demás y no estamos desperdiciando galones de agua sino que estamos utilizando la responsablemente gracias miguel bienvenidos sean todos y bueno señores ya este vídeo gastronómico ha llegado a su final quiero darle primero que todo la gracias a todas las personas que vieron este vídeo completo un vídeo fascinante ya vieron la degustación de los platos cuando vengan aquí a tenga su café en san germán una súper experiencia gastronómica y si quieres hacer una orden de café y que es que vayan preparando el desayuno lo que tú llegas 9 3 9 2 8 7 16 16 para tenga su café 9 3 9 2 8 7 16 16 importante y ubicación cuéntame tenemos saludo estamos de martes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde a rio minillas san germán carretera 102 kilómetro 36.8 importante 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 así que muchachos nada ahora que ya con esto damos por concluido este vídeo gastronómico nuevamente doy les doy las gracias por haber invitado el día román ortega a formar parte de promover este negocio y familia le voy a decir algo de corazón vamos a apoyar lo nuestro y vamos a apoyar pequeños comerciantes de la isla que dan día a día el todo por el todo por llevar un buen producto en este caso tenga su café tiene un buen producto ya vieron el café el café frío todos los platos que es uno de los platos de los muchos platos que ofrecen todo es calidad y si el viajero lo recomienda oiga me ustedes saben que el viajero ha ido a sitios a degustar y este lugar sin duda es uno de mis top patrocine lo nuestro también lo puedes seguir en las redes sociales miguel pues mira en las redes sociales nos consigues en facebook como tenga su café tenga su café y también nos consigues en instagram como tenga su café así que si no quieres seguir en las redes bien fáciles simplemente tenga su café tanto en facebook como en instagram y muchachos gracias por todo nuevamente al contrario gracias a ti nuevamente seguro que sí gracias a josé gracias miguel ha sido un gran placer y por mi parte me despido yo soy el viajero van ortega me consiguen en instagram y facebook como el viajero van ortega y de la manera que ustedes me ayudan mi familia es aquí abajito suscribirnos a mi canal de youtube suscríbete es completamente gratis se pueden suscribir claro que sí sí que desde aquí desde tenga su café en san germán puerto rico yo soy el viajero van ortega junto con miguel y josé y será hasta la próxima y hasta el próximo vídeo familia bye